Música Bueno, nos metemos ya en un nuevo segmento de Dinámica Informativa, estamos con visitas, tenemos acá al doctor Gonzalo Campos, es dermatólogo, presidente de la Sociedad de Dermatología de San Juan, está también Guillermo Ortiveros, que es el tesorero, para hablar, charlar de dos importantes acontecimientos de los que ustedes fueron protagonistas. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Bueno, Gonzalo, estuvo en el Congreso Argentino de Dermatología, ¿no? Hace poquito. El Congreso más importante que tenemos los dermatólogos, coincidimos... Sí, el evento más importante que tenemos, porque es el que más concurrencia reúne de todos los eventos, digamos, de la dermatología argentina, y es un clásico, digamos, dentro de nuestras actividades científicas. Claro. Esa, como lo decía Guillermo, es una actividad en la cual nos involucra a todos los dermatólogos de Argentina, que somos aproximadamente entre 3.500 a 4.000 dermatólogos. O sea, que te imaginas que la concurrencia ha sido muy importante. Se ha producido en la ciudad de Rosario del 8 al 10 de agosto. La verdad que ha sido con una concurrencia importantísima, que ha alojado las distintas inquietudes que se han ido planteando en distintas temáticas. Fundamentalmente se ha hecho hincapié en los temas libres de distintas patologías que se han ido presentando a través de los hospitales, escuelas. Bueno, a mí me ha tocado ser coordinador de una de las mesas que estábamos hablando con Guillermo, que es muy importante que a San Juan le den la posibilidad cierta de participación, y activamente dentro del Congreso. Más una reunión plenaria de todos los presidentes de las sociedades, en la cual hablamos de la situación financiera de la Sociedad Argentina de Dermatología, que goza de buena salud, por si... Ese es importante. Es muy importante. Detalle muy importante, fundamental. Y aparte, ¿cuáles son las actividades? ¿Cuál es la planificación? ¿Cuáles van a ser las campañas que debemos asumir todos y cada uno de los dermatólogos? Y en esta condición, nosotros que somos de la comisión directiva, tenemos que tomar esa aposta tan importante que nos va a determinar el futuro de lo que es el cronograma de trabajo. ¿Y en ese plano qué podemos destacar? Bueno, han hecho hincapié fundamentalmente en la campaña de cáncer de piel, que es por el mes de noviembre, que es coincidente con otro evento muy importante, que es el Congreso Pierini, que agrupa no solamente a los dermatólogos de todo el país, sino también porque es un curso de perfeccionamiento continuo, que son varios días. Pero bueno, ahí estamos en la discrepancia o en la disidencia de cómo hacer para planificar un acontecimiento tan importante como es ese, coincidente con una campaña que es trascendental, que es una campaña nacional del cáncer de piel, que ya en San Juan ya tenemos antecedentes importantes de trabajo hospitalario y también privado. Guillermo ha intervenido muchas veces en ese aspecto y nos ha dado una buena respuesta en sí. Está caminando muy bien entonces acá en la provincia. Yo creo que sí, nosotros hacemos las cosas bien, somos personas serias, él es un médico muy bien formado y bueno, gracias a Dios tengo un excelente compañero de trabajo. Y si tenemos que hablar, doctores, de estadísticas de cáncer de piel en la provincia, ¿qué podemos decir? ¿Es una patología que se da permanentemente? ¿No es mucha la prevalencia de esta patología en San Juan? Bueno, el cáncer de piel es una patología que si bien no tiene una, digamos, una incidencia o un número, digamos, muy claro, porque en eso que ha dicho Gonzalo es muy cierto, faltan campañas, faltan estadísticas, falta el número y eso es lo que apunta la sociedad argentina en sus diferentes secciones o en sus diferentes, digamos, provincias o, digamos, lugares del país donde está representada. Hay que hacer números, hay que hacer estadísticas, hay que hacer campañas. Ha habido intentos, pero no han sido todos exitosos, entonces por eso se sigue insistiendo para que nosotros todos los casos que vamos teniendo, ya sea a nivel público como a nivel privado, lo vamos documentando, o sea, lo vamos denunciando o lo vamos archivando en una planilla y eso se revela a nivel nacional, entonces con eso uno puede llegar a tener un número exacto, ¿sí? Pero bueno... ¿Lo están haciendo este año? Digo, ¿la estadificación esa? Eso es una cosa que se viene haciendo de hace varios años, pero falta siempre la participación de todos los dermatólogos del país, o sea, ¿qué pasa? Como en todas las cosas se pone en iniciativa un programa, pero no todo el mundo toma el compromiso de agendar su paciente, de llenar una planilla y de remitirla a la sociedad que es la que va a ir... Bueno, ese es el problema histórico de los médicos, les cuesta llenar la planilla y hacer planilla, pero vaya bien. Ahora hemos avanzado porque la logística, la tecnología y todos esos avances ya se pueden planificar de forma diferente, ahora seguramente hace 10 años atrás o 5 años atrás, no llenó no es para tan atrás, las campañas tenían ese déficit que hace referencia mi colega, pero sin duda que esto, tenemos otras herramientas ahora que contamos, que van a hacer que vaya mejorando, pero es cierto, la falta de compromiso es como todo. Pero más allá de las estadísticas nacionales, nos interesa San Juan, ¿cuántos casos de cáncer de piel llevamos? Un número cercano, obviamente. Nosotros todos los días vemos eso. ¿A todos los días? O sea, que es permanente, constante. Es una patología que, por ejemplo, dermatólogos que trabajan de lunes a viernes en sus consultorios o en los hospitales y por lo menos un paciente al día pueden llegar a ver de un cáncer... O sea que el número de San Juan es altísimo. Y lo que pasa es que... Deduzco de sus palabras. Sí, porque San Juan tiene dos cosas que hacen que esto tenga una incidencia más alta. Por un lado, la radiación lumínica o la radiación ultravioleta, que acá en San Juan por lo menos tenemos la mayoría de los días del año sol y por otro lado la altitud, o sea que estamos a varios metros sobre el nivel del mar y entonces eso hace que, digamos, esa acumulación de radiación ultravioleta en la piel produzca una degeneración de las células, digamos, de la piel, de los queratinocitos, de los melanocitos y eso degenere en un tumor. ¿Hay prevención de eso? Y sí, hoy por hoy contamos con prevención porque contamos, digamos, primero con la información de cómo se origina o de dónde es la estirpe celular, de dónde, digamos, se inicia un cáncer y por lo otro de lo que sirve como preventivo, que ya dijimos que lo que ocasiona esto mayormente es el sol en una persona predispuesta genéticamente, eso no lo podemos determinar, pero sí podemos decirle que a la población las horas en donde el sol es más, digamos, es más fuerte o la radiación es más vertical y lo otro es que hoy por hoy se consigue en todos lados, en cualquier farmacia, una cosa que es un medicamento prácticamente, que no se considera medicamento y eso por un lado está mal ante la cobertura de obras sociales, que son los protectores solares. Los protectores solares es una crema que se aplica y eso protege la radiación ultravioleta y eso previene el cáncer de piel. Que mucho la gente no entiende eso porque con el fin de estar colorado, rojo, en verano, tostado, como dicen, o quemado, no es consciente la gente de eso, ¿no? Pero tenemos otro problema más serio, aparte del sol, las camas solares, eso es tremendo. Ah, sí. Tremendo, eso coincidimos. Sí, la radiación de las camas solares es tremenda. Sí, es impresionante, es ponerse directamente a una radiación que tiene un gran poder carcinogenético. ¿Y se puede hablar del cáncer tomado a tiempo? Sí. ¿Es curable? El cáncer... ¿Cuándo se toma a tiempo, por ejemplo, un cáncer de piel? Y bueno, el tumor de piel se caracteriza siempre por una lesión que, digamos, al paciente le llama la atención porque apareció y no cura. O sea, es una lesión que puede ser una lastimadura, una úlcera, un tumor, una mancha que cambia de tamaño y que él se da cuenta y que se acude a un profesional, seguramente el dermatólogo a la sola inspección o al solo examen clínico lo puede evidenciar, digamos, y lo puede detectar y lo puede operar y lo puede sacar sin tener que hacer ningún tratamiento posterior, llámese quimio o radioterapia. O sea, por la sola cirugía, digamos, se puede solucionar el problema y el paciente, digamos, se sabe. Afortunadamente, dentro de los cánceres de piel que hacía locución a Guillermo, el carcinoma o epiteloma vasocelular es por alto el más frecuente y es el que mayor poder tenemos y mayores herramientas tenemos para resolverlo, sea con la criocirugía, sea con el electrocauterio que da algunas residivas y también con la cirugía convencional con el uso del bisturí como un instrumento, una herramienta más que tiene que tener el dermatólogo para ir dándole alternativas de solución a los pacientes. O sea que para aclarar la situación a la gente que nos está escuchando, cuando aparezca una lesión que no se cura en la piel, es de llamar la atención, inmediatamente al médico. Sí, sí, eso es lo, digamos, la cosa, digamos, más característica. Bien. Y una mancha que apareció y que el paciente no la tenía y que evidenció un cambio de forma, un cambio de tamaño, un cambio de color, asimetría y eso va en referencia más al tipo, digamos, de lesiones névicas o de lunares. ¿Sí? Que eso también es una cosa llamativa porque en realidad lo que más asusta son en la población en general los lunares. ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los más? Exacto. Exacto. Tienen ciertas características justamente que son las que hacen que un lunar uno pueda presumir que tiene un comportamiento anómalo o neoplásico, que neo es de nuevo, plasia es de crecimiento. Neoplasia nosotros llamamos los cánceres. Que son tan comunes los lunares, ¿no? En la gente. Y por ahí como que van surgiendo y surgiendo y la gente no le da importancia, no va al médico. Claro, hoy por hoy, gracias a que la ciencia avanza y a que a la gente se interioriza y a que ustedes como medios de comunicación también hacen una difusión importante. Y la gente hoy en día acude a la consulta. Antes llegaba el paciente en una etapa tardía. Hoy llega el paciente por una consulta, una inquietud o una pregunta o simplemente le dice, mire, doctor, yo vengo a que me controle los lunares. Entonces esa es la mejor consulta que uno puede recibir de un paciente porque yo personalmente le digo, el paciente tiene que conocer los lunares que tiene y saber cuáles son buenos, cuáles son malos, si llega a haber alguno, en ese caso operarlo y no dejarlo más tiempo en su piel y cuáles son los que hay que controlar. Y ante la mínima duda, biopsiarlo. Hay otros recursos, se puede hacer dermatoscopía, se puede hacer otras cosas como para ir profundizando más, pero ya el ojo clínico nuestro, gracias a Dios, es tan avesado que cuando uno ya ve una cosa y la sospecha, con seguridad va a tomar una acción pronta. Y en eso es importante, por eso les agradecemos a ustedes el momento y digamos la entrevista, porque nuestra especialidad es una especialidad muy importante que la gente por ahí o algunos colegas nuestros no la tienen tan en consideración como debería estar, porque la piel está a la vista. Seguro. No hay nada más que mostrar una cosa, en cambio el corazón hay que ocultarlo, los pulmones hay que verlos con una radiografía o también con el estetoscopio, el hígado hay que pedir una ecografía, una cosa, entonces la piel está a simple vista, o sea que todas las cosas las podemos ver, si se puede, a tiempo, solamente hay que pedirle al paciente que nos las muestre. Doctores, la última pregunta sobre el tema que me ha resultado muy interesante y luego seguimos con el simposio de dermatología que me interesa también hablar mucho de ese tema. Digo, por lo que me dijeron, uno deduce que San Juan está entre las provincias que más cáncer de piel tiene. No necesariamente. ¿No? No necesariamente, a lo mejor por casuística somos muy bajos por la cantidad de población que tenemos. Sí, pero proporcionalmente. Proporcionalmente puede ser, es posible que sí, pero hay otros centros, unos grandes centros urbanos que tienen un polo de desarrollo que hacen que puedan llegar a ver mucho más que nosotros y pueden tener el ojo clínico mucho más avesado. Pero sin duda que nuestra climatología no nos acompaña demasiado. Más teniendo en cuenta otro concepto que tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un clima con dos estaciones secas y también eso influye negativamente sobre nuestra piel. No solamente en la parte oncológica, por cierto, sino también en otros problemas de piel que seguramente muchas veces tenemos algunas dificultades con colegas médicos no especialistas en dermatología que por allí minimizan nuestra expresión y nuestra formación académica porque esto es un proceso continuo de tratar de ir iluminando soluciones a partir del conocimiento. Y el conocimiento cuesta un esfuerzo científico y también una programación de lo que tenemos que hacer para ofrecerle a nuestros pacientes alternativas de respuesta. La verdad que el tema es apasionante y seguramente a la gente le esté interesando mucho, por eso evidentemente vamos a necesitar otra visita de ustedes. Pero hablemos ahora que me están preguntando sobre el simposio de dermatología. ¿Se va a realizar en San Juan? Ya se realizó. Ahí Guillermo te va a explicar bien porque él fue el canal de expresión justamente de ese simposio. Sí, afortunadamente ahora el 27 de julio pasado tuvimos la gran satisfacción de hacer una actividad importante en la provincia auspiciada con la ayuda de un laboratorio, obviamente, que son los que generalmente nos ayudan para que podamos sortear muchos de los costos que por ahí estas cosas llevan. Y bueno, tuvimos una reunión muy linda porque se presentó un medicamento nuevo que hoy por hoy es una novedad terapéutica muy importante que justamente haciendo mención a lo que veníamos hablando sirve para tratar una lesión que se llama queratosis actínica, que es una lesión precancerosa, es una lesión precursora de un cáncer de piel y que esas lesiones nosotros las tratamos clásicamente con electrocirugía, con criocirugía, con bisturí, con cirugía convencional. Y hoy por hoy este laboratorio ha lanzado al mercado una droga que es el mebutato de ingenol y es una crema que es muy fácil la aplicación, se aplica tres días en cada una de las lesiones y eso es considerado como una medicación, como un quimioterápico local. Esa medicación produce un efecto irritativo y a través del fenómeno inflamatorio que genera en la piel pone, digamos, en juego el mecanismo inmunitario de la piel y esa inmunidad que es la defensa nosotros que tenemos para ciertas, digamos, agresiones, actúa contra esas lesiones precancerosas y las disuelve, por decir, o las disipa y tiene un efecto muy rápido porque en dos semanas prácticamente el paciente se cura. Y la aplicación son tres días, el efecto irritativo es a las 48 horas, o sea que más o menos contabilizando en una semana el paciente puede tener de recuperación como máximo y a las dos semanas el paciente deja de tener las lesiones que tenía, digamos, inicialmente. Es revolucionario. Sí, es revolucionario. Y la verdad que es una cosa importante. Pero hay que tener ciertas y determinadas cosas que las aprendimos justamente en el simposio. Por ejemplo, no es aconsejable aplicarlo en mucosas, labios, zona de párpado donde la piel es muy delicada y donde puede justamente toda esta reacción indeseable que hacía mención Guillermo, lógicamente nos van a dar problemas que después el paciente con su ansiedad nos transmite a nosotros. Entonces debemos perfeccionar la técnica para colocar. Por eso lo mejor es que si bien este producto lo puede hacer domésticamente en su casa, es mejor que el dermatólogo tenga, que es más avisado, el compromiso de que realice la consulta y darle la alternativa de tratamiento. Y una de ellas, muy novedosa, es esta. Esa nueva técnica ya se aplica en San Juan. Claro, exactamente. Ya se aplica. Esto es algo nuevo y nosotros estamos con toda la posibilidad cierta de ofrecerle a los pacientes esta alternativa que es bastante llamativa. ¿Cuántos dermatólogos hay en San Juan? Y aproximadamente estamos ahora sobre un número que ronda los 20 dermatólogos. 20 dermatólogos. Sí. Es una especialidad, nosotros tenemos, en el ámbito de la salud escuchamos permanentemente que especialidades pediátricas, por ejemplo, están en faltante. Faltan las especialidades en medicina familiar también. ¿El dermatólogo falta o hay una especialidad que en San Juan, por ejemplo, ese número es suficiente? Bien, buena pregunta. Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Es la pregunta que nosotros nos hacemos, inclusive entre nosotros mismos. ¿Cuántos somos necesarios como para atender a toda la población de San Juan? Y yo creo que ese número, para nuestra cantidad de habitantes, por ahí se llega a quedar hasta corto. Porque es cierto que tenemos una provincia que hay que cubrirla, no solamente en las grandes ciudades, sino hay que cubrirla en la periferia, pero importa también, digamos, no solamente la cantidad, yo digo siempre, sino la calidad. Seguro, seguro. Porque realmente cuando uno dice números, y bueno, podemos tener 50 dermatólogos y a lo mejor trabajan efectivamente pocos o no están bien formados, entonces eso, digamos, hace que después uno dice, bueno, son pocos, son muchos, y no sé, realmente el que hayan pocos y buenos ya es mucho. Está bien, está bien. Es un ítem muy importante. La formación nuestra lleva, demanda mucho tiempo, mucho sacrificio y mucho conocimiento científico. Eso se acumula con el paso de los años. O sea, no podemos formar dermatólogos en forma sencilla. Más que acá no hay un hospital demasiado escuela en la formación de dermatólogos. Los hospitales de escuela están en Mendoza, están en Rosario, están en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Pero la calidad que tenemos en el hospital, Rawson, ¿no es hospital escuela en dermatología? Sí, sí, pero no, o sea, tenemos algunos especialistas muy buenos. De hecho, está nuestra primera vocal, que tiene una alta experiencia, pero ya ella está próximamente a jubilarse, en pocos años más. Entonces, ahí hay una transgresión generacional muy importante que se debió hacer. Bueno, en ese momento no se hizo. Entonces, por ahí la formación de nuevos dermatólogos demanda mucho tiempo y ese tiempo, lógicamente, la tenemos que ir albitando mecanismos para que se produzcan. Nos comprometemos para que en los próximos días vuelvan nuevamente, porque es un tema realmente apasionante. Y el cáncer de piel y las problemáticas de la piel que son muy interesantes seguramente para la audiencia. Les agradecemos, doctores, la visita. Ha sido realmente muy interesante la charla. Bueno, le agradecemos a ustedes y a todo el canal. Gracias. Muy bien. Nosotros seguimos en Dinámica Informativa. Con más información después de la...